Lucrecia Vélez Kaiser. Lucrecia Vélez es restauradora, egresada de la licenciatura en conservación y restauración de bienes muebles de esta escuela. Es profesora titular del seminario de taller de restauración de papel y documentos gráficos en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, es decir, en la ECO, desde el año 2004. Y las asignaturas también de conservación 1 y empodernación. Tiene experiencia docente en el ECO evidentemente de ya un poquito más de 11 años. Muchísimas gracias, Lucrecia. Bueno, sí se habla, ¿verdad? Pues, buenos días, nuevamente buenos días. Lo que les voy a presentar es cómo se lleva a cabo la enseñanza en la Escuela de Conservación y Restauración de Papel y Documentos Gráficos. En este seminario, taller de conservación y restauración de papel y documentos gráficos, lo que queremos es enseñar a los alumnos a determinar una metodología para identificar, diagnosticar, intervenir y e intervenir otras con soporte de papel. Todo eso con la finalidad de recuperar la posibilidad de transmitir la información de documentos. Es decir, nos basamos en revalorar, en entender la información de documentos para la enseñanza de los alumnos. Entonces, el seminario de taller proporciona a los estudiantes los conocimientos para formar el análisis material de obras, las cualidades de técnica de factura, temporalidad y su significado. Es decir, es un estudio de las obras con mucho cambio, con mucha disciplina para llegar a una consideración o a una intervención. No solo nos va a ingresar el texto escrito, sino la correspondencia de la factura con la grafía, la impresión y todos los elementos que constituyen los documentos. Tomando en cuenta que pueden ser muy libres, pueden ser manuscritos, pueden ser impresos, pueden ser obra gráfica de estos planos en pie. Todo eso lo llevamos a cabo, lo hemos visto desde la mañana, la enseñanza de la construcción y la restauración implica un equipo multidisciplinar. No solo va a estar un observador, no solo va a un restaurador, sino también va a estar un historiador, vamos a tener químicos, biólogos, museógrafos, usuarios, porque la persona que o los usuarios del departamento van a dictar mucho el qué es, cómo se va a intervenir la obra, etc. Todo el equipo multidisciplinario, también en los seminarios no solo va a ir un profesor, sino va a ir profesores que son los estudiantes. Los tratamientos que vamos a aplicar en los documentos, principalmente los vamos a aplicar basados en el concepto de la funcionalidad. Los documentos fueron creados para transmitir, y eso nos interesa que los alumnos lo tengan muy en mente. No solo te voy a basar en el deterioro, en fracturas, en las laburas, en el estado material de la obra, sino en el contenido, en la información plasmada, y hacer una relación en cuanto a cómo mi intervención podría modificar este contenido o esa asociación a los usuarios. Aquí vamos a ver ahora unas imágenes de lo que se hace en el seminario taller. En este caso es un libro que se intervino y se le aplicaron los procedimientos de conservación y restauración. ¿Cómo llevamos todo este conocimiento y cómo llevamos un aprendizaje integral de las obras de los alumnos? Empezando desde el principio. La técnica de la matriz. Para esto nos vamos a apoyar en la unidad. Son tres unidades básicas en el programa de conservación y restauración. Y la unidad número se refiere a la compresión y el entendimiento de la materia. Cómo se hace, cómo se elaboran los documentos. La segunda unidad vamos a ver cómo se transforman, cómo se deterioran. Y la tercera unidad vamos a ver los procedimientos de conservación y restauración. Entonces, en esta unidad uno, para entender y comprender la química y la estructura de los materiales que componen los documentos, los desarrollamos en el departamento de madera cerobroso y papel de la Universidad de Guadalajara. Y en este departamento, los chicos en una semana, entre una semana y diez días, a ver el periodo de tiempo que nosotros llevamos, ellos tienen prácticas de manufactura de papel, con diferentes técnicas, con diferentes materias primas. En este caso, lo que estamos viendo es una práctica con la materia prima llamada cocotillo y la técnica es elaborar papel con una técnica mate. No solo realizamos una práctica de papel hecho con la técnica mate, sino también realizamos papel de llamados de tina. Aquí igual, es con una fibra de cocotillo. Y ellos, desde que eligen la materia prima, hacen todo el procedimiento, hacen los cálculos para poder someter la materia prima a una cocción, en este caso con la cocción alcalina, obtienen su pulpa, hacen un proceso de refinado, preparación de pulpa y después, en una silla, se la abran todas. Igual, nosotros lo pasamos en multiforma de la prima, en otras técnicas, no solo en un procedimiento de refinamiento, sino diferentes, en este caso hemos viendo una fila holandesa y un refinado de dos partes. En la primera tenemos pulpa de algodón, en la otra tenemos cocotillo. Entonces, ellos pueden después comparar con una misma materia prima las diferentes técnicas de factura y posteriormente van a realizar pruebas físicas a diferentes tipos de papel que ellos mismos elaboran. En este caso, la imagen lo que nos muestra son las pruebas físicas que realizan ellos en el mismo departamento y esas pruebas físicas se realizan no solo en los papeles que ellos elaboran, porque los niños comparen otros materiales, no lo hacemos en la original, pero sí lo hacemos en papeles sabones de diferentes diamantes para que ellos van a jugar, un lado jabón, un papel sabones de diferentes diamantes y también los papeles que ellos se elaboran para las técnicas aficionadas. Esos, digamos, son diferentes módulos en esta manera, una técnica de factura, una materia prima, de abrir sus hojas, otra analizar las pruebas físicas de sus hojas y también vamos a hacer análisis de las muestras. En este caso lo realizamos de los documentos que se les van a entregar para intervenir, obviamente, de todas las muestras y con la profesora Aida Palazzo, que se les socializa en este ramo, hacemos el análisis de las muestras. Para poder identificar papeles de procedencia de materias primas como algodón y lino, que serían antiguos o más modernos con elementos de vaso o puntiaduras o elementos que nos indicarían que podrían ser un hidratino o alguna otra planta o madera. También nos interesa que los chicos, esto ya lo realizamos en el Parlamento de la Ciencia de Papel, que aprendan a identificar sus documentos no solo con la muestra, sino con el análisis integral, con la materia prima y obviamente los elementos. En un caso, en el caso de papel antiguo, las marcas de agua son un elemento muy importante para identificar, ya sea la procedencia o algunos datos históricos acerca de los documentos. Y entonces, el sistema de enseñanza o el acercamiento que se hace a los chicos para poder conservar y restaurar a papel, se hace en dos líneas. Uno, se les entrega a una obra de procedencia antigua, o de papel de su mano, y otra obra de papel de la máquina, posterior más o menos a 1850. Cada una de las obras, primero se atiende durante el semestre en papel industrial, porque a veces es más dotting, o más fácil el acercamiento para los alumnos de este papel. En los papeles industriales, hemos trabajado planos, mapas, en este caso el cuadro tecnológico, se les hace igual, el análisis de fibras, el análisis estético, métodos técnicos de impresión, y a partir de todas estas observaciones y estos análisis, muchas veces los análisis químicos o las pruebas se realizan con la asesoría de los profesores del Departamento de Humanas, Cibros y Papel, ya que hayan ustedes diagnósticos y propuestas de internet. Gracias. Me voy a regresar en el anterior. En esa parte quiero hacer el análisis en que para tener este acercamiento integral a las obras, otra vez nos ayudamos de varios profesores y de varios conocimientos, de varios AES. Para entender muchas veces los planos, los documentos que llevamos, se llamamos de Histórica de Luch, un doctor de Histografía va y nos hace un acercamiento sobre las obras, datos históricos, estudios que hay ahí, es decir, se trata de acercar a las cosas y obras por la mayoría de las líneas posibles para que puedan tener un conocimiento más integral en las mismas. Bueno, aquí solo les menciono a lo que yo le llamo un proceso genético, una vez que los hijos han logrado entender o lograr identificar la procedencia o la técnica de factura de sus documentos, no solo el soporte papel, sino también los elementos presentados, el tipo de impresión, etc. Después hacen el análisis de los deterioros y se llega a un diagnóstico comprendiendo cuál es la principal necesidad de la información de cada de las obras. Ellos hacen una propuesta de intervenciones, yo solo les pongo un proceso genérico de la cantidad de procesos que se pudieran llevar a cabo en una obra, no es una reserva, no es una lista, simplemente serían las posibilidades de intervención a los documentos. y ahora lo único que vamos a ver son imágenes, viene lo de los ejemplos generaciones, una imagen con cada una de las generaciones, y mencionar que el primer seminario de ayer en la Escuela de la Conservación y la Reservación del Occidente en la ICAO empezó en el año 2004, es decir, cuando los chicos ya llevaban el curso de estos dos meses, fue la primera vez que se dio este seminario y se comenzó con la obra que estaba acá. Hacerlo en esta situación, y aquí está, hice o me tomé la libertad de poner el nombre de los alumnos de cada generación y el tipo de profesores, porque es importante mencionar que si bien afortunadamente, afortunadísimamente yo he estado aquí desde mi año 2004, al frente de Seminar y Taller, el equipo de profesores que me apoyan ha cambiado por supuesto la materia de taller científico, esa capacidad de reinventarnos, de evolucionar y de cambiar, y de seguir adelante, después de cada semestre lo que nos ha dado la enseñanza, no solo la que no tenemos sino la que no tenemos. La que sigue, esta es la primera generación, mapas de la mapoteca histórica de Cox, diferentes problemáticas, y ahí están las instalaciones del taller. Desde la primera generación, yo entregaba una obra de papel industrial y una obra de papel industrial. Esta es lo que trabajó la generación en el marzo del 2005. Algunos de los procesos, algunas limpiezas superficiales, algunos lavados. Este ya en marzo del 2006, otra generación, en este caso fueron documentos de la biblioteca pública de San Calisco, en este caso, en el 2007, estamos viendo la primera unidad de trabajo que fue con la obra industrial. Algo que quiero resaltar en esta imagen es que, en el inicio, lo que me gusta un poco sufrir con los alumnos es que busco obras con la mayor cantidad de deberes posible, porque lo que pienso es que es una oportunidad de aprendizaje a ellos y a mí. Y yo solo llevo a experimentar tratamientos, por decirlo de comida sencilla, me queda claro que cualquier tratamiento de intervención o de restauración ya, de pedir la obra directamente, son algunos dedicados. Entonces, si solo se hicieran tratamientos de trabajo sencillos, no quieren aprendizaje para los alumnos, para la vida profesional, enfrentar problemas que hace cosas hoy, si nos hacemos en las prácticas, encontramos obras con problemas muy, muy diversos y muy severos. Entonces, lo que hago es siempre llevar obras con el mayor deterioro posible. Es un rato y rato, es un rato y rato y rato y rato. Bueno, algunos alumnos sí se sienten acosados cuando se les entrega una obra muy deteriorada, ¿no? Porque también es una cosa muy deteriorada. Y yo siempre les digo que es una oportunidad de aprendizaje. ¿En esta generación se trabajaron este tipo de obras? Este es ya en marzo del 2009. En este caso teníamos un mapa muy grande con muchos problemas y obviamente los equipos de trabajo, aunque en algún principio la obra era individual, si ustedes les entregaban un mapa o un plano y un documento no se sienten como impreso. Simplemente porque hubo un tiempo en el que era, por decirse, lo más sencillo de evaluación, cuando el alumno está sobreprendiendo su obra y él presenta su proceso de acercamiento a la obra, hace su propuesta, era como más fácil evaluarlos. Y yo, la verdad, me resistí un poco a los tiempos de trabajo, porque ahora no poder entregar una evaluación objetiva. Sin embargo, obviamente hemos ido evolucionando y hemos buscado sistemas con los que nos hemos asesorado para tener el alcance. En el momento lo vemos en la mañana. Somos los sabradores, no tenemos necesidad de educación, no somos maestros. Simplemente los sabradores, por destino o por gusto hemos adquirido estos trabajos y hemos ido evolucionando como profesores. Y ahora sí, se entregan a nuestras en equipo y ya tenemos un nuevo sistema de evaluación que intenta que el alumno, obviamente, a mí no nos da necesidad de realizar. No sabemos si eso se repite o no. Estos son los manuscritos de la Orquidiócesis de Guadalajara, que son las obras del taller, por eso ven el fondo negro con su escala de color, con nosotros listos las obras. Ya es para el 2010, marzo del 2010, y les repito, la lista de mis alumnos y el equipo de profesores, como ven, hay dos restauradores, hay un químico y un biólogo, y siempre hay un asesor de esos. En este caso es un mapa bien interesante que valía la pena mencionar, que es una vista a un lobo o abuelo de pájaros, lo llaman algunos de la ciudad de Guadalajara, que es un mapa único puesto, o de las que se dan pocos ejemplares que existen, que estaba muy deteriorado por una intervención anterior, y logramos eliminar la intervención anterior porque fuera el aula. En este momento me gustaría mencionar que no solo se da la enseñanza del taller, por lo que ya mencioné, las prácticas, el acercamiento a las obras en detalle o individual, que cada alumno se sienten en los problemas de su obra, sino que también hacemos las prácticas de campo. Debido a que este mes, desde marzo a julio, y el tiempo es ajustado para hacer todo lo que tenemos planificado, las prácticas de campo se han concentrado en limpieza y estabilización de archivos. En ellas, se busca un archivo que esté en condiciones, de hecho, en la negociación donde separamos el papel de trabajo industrial, donde venían muebles de metal con folders y acumulado material, este archivo que está en esa situación, y lo que ellos hacen es toda una metodología para identificar, limpiar, foliar, hacer un diagnóstico, una ficha de registro, y posteriormente guardar el primer nivel y hacer nuestro diagnóstico que hayamos fichado, porque no es la delegación, los datos más difíciles. Entonces estos documentos, por número de fichas, se van guardando, y se guarda una base de datos en la que después, y en base a la ficha de diagnóstico que hacen los chicos, en un criterio de 1, 2 y 3, es muy sencillo, después se pueden recoger los datos de que los elementos de todo el acervo refieren como intervención, que en los momentos están estables, y que en los momentos refieren de un tratamiento por el criterio biológico. El criterio biológico se basifica en criterio biológico, en valores 1, 2 y 3. Son unos trabajamientos para tener una mirada más correcta del estado de los acervos y de los archivos que nos solicitan. Esto es como ellos están trabajando, lo hacemos por mesas de trabajo, como se lo digo, una identificación, una de limpieza, aquí en este caso están haciendo el diagnóstico. Esta es la generación del 2011, muchas veces las tinas de lavado que están en el taller, no las podemos hacer en la lista de espera, para que los que van terminando, los alumnos terminan, o entren los chicos tras, por si se han hecho lavado o se lo requieren, entonces se van haciendo grandes de trabajo en condiciones más precarias, pero más efectivas cuando se tienen un control de la organización. Eso sí, lo tengo que mencionar, no les digo un control de la organización. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? Para evitar esos resultados de protección. Esto ya es en marzo del 2012. Esta imagen, la metí para que vean y lo conocen, los que están en el club, cómo el informe al final recarga todos los elementos del análisis histórico, del análisis estético, del estado de conservación, y cómo los chicos, por diferentes herramientas, van analizando sus obras y lo dejan plasmando el informe. Aquí ya no metí los nombres de los alumnos, pero es la portada del último informe, la mitad del grupo trabajó en estas cartas postales, y bueno, en la organización que vimos el día de ayer de los papeles translúcidos, fueron los que se trabajaron con la otra mitad del grupo. Pues no me quedan más que decirles, es una imagen del taller, que los resultados han sido muy satisfactorios. Las generaciones han pasado por el semestre, y con gusto puedo decir que es cual es un archivo general de la Nación, que después de transmitirles la pasión por la conservación del patrimonio documental, yo me doy misericordia de eso solo por uno o dos de mis alumnos que siguen el camino del papel y de los documentos, y que se inician con las escuelas y la ciencia cerrada, y todo lo que conlleva la transmisión de los archivos. Y yo sé que al final de cada generación habrá la semilla de esa necesidad de los trabajadores y los trabajadores de papel, entonces eso nos da de gusto en el seminario. Y también mencionarles que dentro de la licencia cura, en los talleres optativos, si bien no contamos con un taller independiente, débil, optativo, es decir, en décimo, nosotros estamos en los casos semestres, en Palma, cuando ellos llegan a décimo, muchos para alumnos, bueno, no, son pasos semestres, ya llevo cinco alumnos que optan, no hacen metas, optan por regresar con nosotros a los archivos de papel y documentos de artigos, y lo que hacemos es elevar un poquito el grado de dificultad, si es difícil, pero llevamos el grado de dificultad trayendo obra gráfica, aguayla, grabando, pastel, o ahí sí, yo pregunto el interés individual de cada alumno, y en eso lo pasamos, también tenemos todos los talleres universitativos que quisieran hacer a ustedes una identificación de la naturaleza natural, en una provincia específica, o en fibra, etcétera. Y ya, es todo, y gracias. Una invitación a la provincia de la Aedro, y... Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Todo quedó claro, Clarisa. Es que es buena maestra. Me gustaría hacer un comentario, perdón, abusando de que no hay preguntas. Ha habido un intercambio muy bueno, muy enriquecedor entre la Aedro y la INCRIM. Creo que es importante que sepa toda la comunidad interesada en el patrimonio documental que hay movilidad, que en el décimo semestre, alumnos, cuando la Aedro no puede cubrir sus necesidades de los optativos, y lo digo porque también alumnos han venido al optativo de encuadernaciones, no sé si estoy a la Aedro, que les anima para que cubran todas sus necesidades económicas o lo que tengan que hacer para poder integrarse a los optativos de la INCRIM, y eso es importante. Inclusive también tenemos convenios con universidades fuera del país, Valencia, Argentina, Alemania, Hildensemen en Bélgica, etcétera, ¿no? Que si los alumnos tienen movilidad. Gracias. Pues muchas gracias, Lucrecia. Bien, pues a continuación tenemos una ponencia que desafortunadamente no nos pudo acompañar a la autora, pero nos pidió que diéramos lectura de su ponencia. Es una ponente que entendemos que iba a venir desde Argentina, entonces suponemos que algo sucedió con aquello de poder asistir con nosotros. Pero entonces se las voy a dar lectura. Nuestro ponente, su nombre es María del Pilar Salas. Y María del Pilar Salas es arquitecta, especializada en conservación, es docente e investigador de la Universidad Nacional del Norteeste de Argentina, y entre sus actividades profesionales ha colaborado con el ICRO en los grupos de gestión de riesgos del patrimonio cultural y de reorganización de depósitos de museos. Y entre el año 2003 de 2009 se desempeñó como directora de la Dirección del Patrimonio de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Corrientes. Gracias. 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 Análisis de la concepción de la ciencia en la enseñanza de conservación por la arquitecta María de Pilar Salas de la Universidad de Argentina Dice, buenas tardes, quiero agradecer la posibilidad de presentar el trabajo a pesar de la imposibilidad de asistir al Congreso así como felicitar a los organizadores por tan importante iniciativa El esquema que se presenta es el análisis de la concepción de la ciencia de la enseñanza de conservación trabajo que se ha desarrollado como docente de la Cátedra de Conservación de Documentos de la Iniciatura en Ciencias de la Información de la Universidad Nacional del Nordeste que abarca las provincias de Chaco y Corrientes en Argentina Los objetivos del mismo han sido indagar sobre la concepción de la ciencia en la enseñanza de conservación en cinco cátedras latinoamericanas al tiempo de reflexionar sobre la propia práctica docente y contrastar el diseño curricular con la realidad regional y el contexto latinoamericano Como objetivos secundarios se plantearon la comparación de contenidos trabajos prácticos, estrategias, bibliografía y equipamiento de la asignatura como los de los casos analizados Para el desarrollo del trabajo se realizaron durante 2011 y 2012 entrevistas abiertas a colegas docentes de otros claustros dos cátedras argentinas en las provincias de Entre Ríos y Córdoba una cátedra en Perú y una cátedra en Uruguay a fin de indagar sobre qué consideran que un bibliotecario o archivero debe saber y qué debe saber de conservación Las entrevistas fueron pensadas y diseñadas para ser enviadas por mail aunque se distribuyeron también personalmente en congresos como el ICOM de 2011 ya que al principio se pensaba incluir en el análisis a cátedras de otros continentes tarea que quedará para una próxima etapa Mediante el análisis de los programas de cada una de las cátedras se compararon los temas abordados los trabajos prácticos realizados las estrategias y bibliografía utilizadas Antes de avanzar con los resultados se considera importante aclarar algunos datos del contexto En la década de los 90 la Universidad Nacional del Nordeste impulsó un proceso de autoevaluación y reforma curricular En este marco la Facultad de Humanidades a partir de las Tecnicaturas de Archivología y Biotecología crea en 1999 la Licenciatura en Ciencias de la Información con un título intermedio para cada orientación y un segundo ciclo para la Licenciatura La Licenciatura en Ciencias de la Información fue pensada para adaptarse no sólo a los requerimientos institucionales sino también a un nuevo contexto más global y tecnificado que cuando dieron inicio las Tecnicaturas o carreras viejas como se les denominan usualmente En dicha reforma curricular se incorporaron contenidos de conservación y se denominó a la cátedra Preservación, Conservación y Restauración de Documentos Nombre que se propone cambiar a Conservación de Documentos ya que la misma está enfocada desde la conservación preventiva La materia es de duración cuatrimestral con un total de 72 horas de cátedra Se cursa en segundo año durante el segundo cuatrimestre en tres módulos semanales de hora y media reloj cada uno El equipo docente está conformado por un profesor adjunto a cargo de la cátedra desde 1999 de modo interino y por concurso público de antecedentes y oposición a partir de 2006 En el año 2009 se obtuvo la dedicación semi-exclusiva mediante nuevos cursos Se cuenta con un auxiliar docente con dedicación simple que debido a licencias han sido dos diferentes profesores en estos años En general, las clases teóricas están a cargo del profesor adjunto y las clases prácticas están a cargo del auxiliar docente aunque se trata de organizar unas y otras con estructura de talleres La cantidad de alumnos ha ido variando con los años de acuerdo no solamente a la matrícula de inscritos mayor en los primeros años sino a la inclusión de las materias correlativas En los últimos años la matrícula se ha mantenido más o menos constante con un promedio entre 30 y 40 alumnos En cuanto a los contenidos la materia trata sobre criterios, técnicas y procedimientos para prolongar la esperanza de vida del material albergado en unidades de información apuntando a la prevención de los posibles daños que pueden producirse tanto los agentes que pueden producir tanto los agentes naturales como el hombre La misma se organiza en tres momentos La primera parte tendiente a la concientización sobre la importancia de la conservación del patrimonio y al rescate de actitudes que lo promueven se pone en especial el énfasis en la toma de conciencia sobre cómo la práctica profesional está atravesada por tareas que pueden favorecer o no la conservación del patrimonio El segundo momento es el núcleo duro en que se abordan los agentes de deterioro desde diferentes clasificaciones y bibliografía Se realiza la visita grupal a una institución como estudio de caso en la que se analizan los problemas de conservación en los diferentes niveles En el estudio de los agentes se incluye lo procedimental es decir al manejo de los instrumentos necesarios para las tareas de conservación termigrómetros manejo de tablas etc. y el desarrollo de habilidades manuales como construcción de estuches de conservación En la última etapa se realiza el análisis y diagnóstico de la institución visitada Los alumnos proponen un borrador del plan de conservación preventiva para mejorar alguna de las condiciones detectadas como problemáticas La cátedra a mi cargo a 14 años de su inicio decidió un propio proceso de autoevaluación más profundo que el realizado año a año a través de la comparación de la propia práctica docente con otras cátedras Se consideraron las cátedras de conservación que se dictan en la Escuela de Archiveros de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba Argentina en la Escuela Universitaria de Bibliotecarios y Ciencias Afines de la Universidad de la República de Montevideo en Uruguay en la Tecnicatura en Archivología de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos en Argentina y en la Maestría en Museología de la Escuela de Postgrado de la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú en Córdoba y Uruguay aunque la materia se dicta dentro de la carrera de Archivología es optativa para bibliotecarios en cuanto a la formación de las docentes en todos los casos la asignatura está a cargo de Mujeres en Córdoba la materia se dicta desde 1977 la profesora es licenciada en Química y Archivología en Uruguay la materia se dicta desde 1983 la profesora consultada está a cargo desde 1992 y es licenciada en Archivología entre Ríos la materia se dicta desde la década de los 90 la profesora es licenciada en Bibliotecología en Perú la materia se dicta desde 1997 la docente es arquitecta con formación en Museología en todos los casos cuentan con formación en Conservación en cursos de actualización y perfeccionamiento pero sin titulación específica de conservador en los casos de Uruguay Perú y caso propio las docentes han realizado diversos cursos en el ICROM respecto a qué debería ser un bibliotecario o archivero sobre conservación surge de las entrevistas que deberían pasar a lo siguiente conocer la problemática de conservación del patrimonio los documentos y organismos internacionales que rigen la disciplina aportes a la ciencia los factores de deterioro las causas y efectos de los agentes las medidas para prevenirlos y tratarlos y fundamentalmente cómo gestionar planes científicos de conservación preventiva al indagar sobre qué debería saber hacer las respuestas son más diversas incluyendo desde las tareas cotidianas como manipulación limpieza confección de guardas y contenedores fabricación de adhesivos pequeñas reparaciones reconocimiento de evidencias de deterioro medición de temperatura humedad relativa luxes etcétera hasta temas más vinculados a la gestión como el diagnóstico del estado de conservación de la institución redacción de informes y elaboración de planes de conservación de rescate y emergencias los saberes son amplios y diversos esto genera una tensión a la hora de distribuir los tiempos que todas señalan como insuficientes del análisis de los contenidos que figuran en los programas se desprende que en todos los casos con diferentes matices se parte de la conceptualización y definición de la conservación el cambio de la restauración a la conservación preventiva la materialidad de los soportes de la información todos incluyen tintas y papel en algunos casos se incluye fotografía y nuevos soportes audiovisual y digital y los aportes de la ciencia al mundo de la conservación haciendo tangible que cada vez con más fuerza se reconoce como fundamental la contribución de los estudios científicos para la toma de decisiones en todos los casos los agentes de deterioro son el eje central así como las medidas necesarias para su detección y prevención aunque no se manejan las mismas clasificaciones en el caso de Uruguay y perdón me puso una una y Córdoba en el caso de Córdoba y Uruguay se incluyen unidades específicas sobre restauración lo que es coherente con las prácticas que se realizan respecto a las prácticas en todos los casos se realizan en el aula talleres de limpieza manipulación fabricación de contenedores o embalajes y preparación de adhesivos en Entre Ríos Perú y en el caso propio se visita una institución y se trabaja en ella cada uno de los aspectos abordados para el planteo de soluciones los trabajos prácticos de registro de condiciones de los edificios medio ambiente instalaciones y almacenamiento unidades de conservación diagnóstico clínico y fotográfico manejo de instrumentos termogrómetros luxómetros se realizan sobre las instituciones analizadas en estos tres casos las prácticas están más centradas en el relevamiento y análisis de la situación general edificio condiciones ambientales mobiliario estado de la colección y la detección de problemáticas para luego proponer planes de conservación en Entre Ríos visitan además al laboratorio el laboratorio de química de papel de la facultad de ingeniería química de la universidad nacional del litoral en el caso de Córdoba se visita primero un archivo donde no se aplican criterios de conservación para observar el mal estado general y de los documentos realizan las mediciones de condiciones ambientales observación del edificio mobiliario luego visitan una institución donde sí se aplican medidas de conservación para constatar situaciones en la cátedra analizada en Uruguay no se visita ninguna institución se incluyen además participantes principalmente en Córdoba y en Uruguay fabricación de papel y ciertas técnicas de conservación curativa como reparaciones de rasgado desgarro bordes dentadas y perforaciones lagunas faltantes técnicas de laminación las técnicas IPLA y las técnicas de Florencia tanto en Uruguay como en Córdoba y en Tres Ríos cuentan con talleres e instrumental es decir un espacio para las prácticas al mirar la concepción de la ciencia en la propia práctica de enseñanza y al analizar las formas de transmisión de los contenidos y la incorporación del lenguaje en los primeros años las mismas estaban fuertemente ligadas al modelo de la ciencia como conocimiento racional donde lo que se hacía era repetir las descripciones y conocimientos o avances científicos en relación a los temas tratados este modelo frecuentemente en la enseñanza universitaria privilegia el conocimiento como acumulación de saberes donde con frecuencia el contenido de la ciencia se transmite de una generación a la siguiente por un proceso de enculturación este proceso supone un aprendizaje por el cual ciertas habilidades explicativas se transfieren con o sin modificación de una generación a otra este modo de enseñanza se aprecia en la transmisión de algunos ejes teóricos especialmente en los primeros contenidos elaborados o abordados por las diferentes cátedras analizadas sin embargo así como en el caso particular el eje de la enseñanza fue desplazándose más hacia la resolución de problemas que la repetición de teoría brindando cada vez más y más espacio al estudio de casos se observa en las carreras analizadas que hay una preocupación por la inserción en la realidad y en el contexto social esto se vincula con el modelo constructivista que frente a las concepciones de conocimiento como descripción sostiene que el conocimiento científico es una construcción social y la actividad científica una práctica sociocultural donde los elementos culturales y sociales son tan importantes como los cognitivos así como lo que Taurif describe en el denominado aprendizaje por resolución de problemas en términos educativos si cada alumno enfrenta en cada curso nuevos problemas no ejercicios en su propio contexto y está en posibilidades de pensar y comunicar a otros alumnos y al profesor el procedimiento para resolverlos estará aprendiendo ciencia en esto reside la ciencia escolar como conclusiones es interesante rescatar que en todos los casos analizados tanto los contenidos como las prácticas son similares viéndose en cada uno la adaptación a la traición del ámbito en que se dicta al espacio con el que se cuenta y a la propia formación del dictamen es destacable que se ha instalado lo que podría llamarse el paradigma de la conservación preventiva ya que los esfuerzos se centran en transmitir cómo evitar el deterioro aunque en algunos casos se sigue hablando de restauración y realizando prácticas de intervención son considerados primeros auxilios a realizar cuando no se han aplicado las medidas preventivas necesarias en base a los casos analizados podemos decir que la concepción de la ciencia en la enseñanza de conservación está dirigida hacia la resolución de problemas y aunque subsiste en algunas unidades el modelo racional de acumulación de conocimientos y hay una preocupación porque estos conocimientos sirven para mejorar el contexto priorizando la definición social de la conservación y así concluye el texto gracias listo pues muchísimas gracias por acompañarnos a esta mesa la mesa de estrategias de formación y bueno yo tengo un brevísimo parrafito que quisiera compartir con ustedes que bueno a partir de las ponencias que yo voy a leer y de escuchar en este mismo momento es redactado y bueno me parece que existe una necesidad inherente de formar especialistas a diferentes niveles personalmente creo que debe haber especialistas a nivel técnico a nivel licenciatura y con posgrado ¿por qué? porque yo creo que a fin de establecer o dividir las funciones de cada uno donde esta división no sea equivalente a que si uno es mejor que otro sino que equivalga realmente a que sean complementarias a que sean necesarias y que sean dependientes unos de otros por lo que estos profesionales deben hacer deben tener el mismo perfil de conocimiento y de comprensión de la conservación y restauración del patrimonio documental pero esto suena muy bien ¿no? y es evidente que no está listo para mañana ni está listo ahorita entonces a mi parecer lo que se debe de hacer para subvencionar esto ahora es por ejemplo este tipo de eventos o cursos que cumplan la función de capacitar a quienes no han tenido acceso a la formación profesional pero que día a día se enfrentan y asumen la gran responsabilidad de conservar el bien documental y también creo que es importante señalar que que ser un profesionista egresado de alguna licenciatura de conservación pues tampoco es que garantice el 100% que sea un buen profesionista el buen profesionista se hace en el trabajo y se hace en la actividad diaria y el buen profesionista es el que sabe compartir y el que sabe difundir sus conocimientos y me parece que en eso los que hemos tenido la gran oportunidad de ejercer nuestra profesión en una línea docente paralela a nuestra línea profesional hemos tenido este privilegio y creo que que la mayoría somos personas que queremos enriquecer a la profesión por este medio y me parece que la docencia en el área de conservación es un gran esfuerzo porque evidentemente ninguno tenemos formación en el área de educación y como dijo Roxana tenemos que estar capacitándonos constante y constantemente entonces me parece que esta mesa de formación también lo que nos desataca es de la formación lo que nos ha arrojado también es que la formación en conservación y restauración no solo de documentos sino en cualquier área es un problema que no solamente está aquí en México evidentemente ya vimos la ponencia de Argentina está hablando de los mismos problemas que tenemos nosotros y bueno lo que nos habló Ann también refleja problemas similares a los que tenemos nosotros que se están solucionando entonces me parece que en la medida que tengamos esta disposición y a trabajar de manera global y conjunta podremos ir solucionando esto y sí creo sinceramente que la formación de técnicos especializados es necesaria necesaria y debería ser algo que tendríamos que estar pensando ya porque además es una forma de abrir nuevas líneas de trabajo y nuevas líneas de estudio a muchas personas que no necesariamente tienen que ser o que simplemente pues no quieren ser licenciados o no quieren ser un postgrado y últimamente cada quien tiene una línea de formación y de aprendizaje diferente ¿no? y pues muchísimas gracias con esto cierro la mesa y vamos a dar paso a la cláusula pero este tomen un descanso de cinco minutitos nada más porque necesito juntar a a los directivos porque no veo a todos entonces con cinco minutos que me den diez y estar lista para la cláusula muchas gracias ya llegó esta cuadro pesca acá ay ya llegó Valeria bueno por lo que hola ¿cómo estás? muy bien gracias Valeria bueno que pudiste venir sí cómo no vamos 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 gracias 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 a los gracias 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 Gracias. 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 Pues bien, vamos a proceder a la clausura de este evento. Para esta clausura, contamos con la presencia de la doctora Valerín Magar, que es coordinadora nacional de conservación del patrimonio cultural, la legisladora de Yolanda Frejo, secretaria técnica de AMBAVI, y la doctora Guadalupe de la Torre, que es secretaria académica de investigación de esta escuela nacional de conservación, de restauración y biografía, y le he dado la palabra a la legisladora Yolanda Frejo de Ángel. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Pues felizmente después de cinco días de intensos trabajos, se llega a la conclusión de este congreso, y nada más a manera de algunas reflexiones que se van para cerrar el congreso. Se iniciaron los trabajos generando una conciencia sobre los sistemas de emergencia que existen en el país, sobre prevención de riesgos, temas que muchas veces no llevamos a la práctica, y temas que nos permitirían dar seguimiento y supervisión para prevenir, para saber actuar antes que lamentar. Posteriormente, el martes, escuchamos ponencias que nos ayudaron a reflexionar sobre la falta de una, o la falta más que la falta de la necesidad de una tecnología, acceso a la información, políticas de consulta, lo cual a la vez nos enfrenta a nuevos retos. Esta mesa nos abrió panoramas para salir de paradigmas y reflexionar sobre nuestras acciones. En la mesa de aproximación a la materialidad, escuchamos diversas formas de registro, terminología, aceptamiento al conocimiento del objeto, descripción de nuevos soportes, o de algunos que son pocos conocidos. También escuchamos investigaciones que nos envían para orientar y actualizar este conocimiento de objetos. En la mesa de métodos materiales, se abordaron estudios en la intervención de nuevos materiales o co-intervenidos en México, y se habló también de una guía para generar nuevos cuestionamientos y guías de investigación que se derivan de diferentes aportaciones. En la mesa de formación, tuvimos una misión internacional y posteriormente la presentación de los contenidos de la maestría, de la enseñanza impartida por Adabi, y la participación también en materia de enseñanza en la EGRO. Creo que el panorama general en estos días se abordó diferentes temáticas del tema de la conservación de documentos, pues invita a todos los participantes a aplicar todo aquello que se aprendió. A estas miradas también desde la perspectiva de ponencias de invitados de otros países, y también prácticas muy específicas como la del estado de Oaxaca, y problemáticas también que se manifestaron también como en el caso de la violencia de la C.O. Martín. Es decir, todas estas experiencias tienen una aplicación en el trabajo cotidiano de todos nosotros. Pues que sirva este trabajo para una mejora en el profesionalismo de cada uno de nosotros y las instituciones a las que servimos. Muchísimas gracias. Bueno, a mí no nos resta más que agradecer en primer lugar a todos los asistentes a la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que nos sentimos muy honrados por la presencia de todos ustedes, en especial, bueno, y agradecer a los ponentes en general, y en especial a los ponentes latinoamericanos que reconocemos su esfuerzo de venir con sus propios medios hasta acá, participar en este primer Congreso de Conservación del Patrimonio Documental. Por otro lado, pues especialmente también queremos agradecer a los conferencistas internacionales que nos acompañaron durante esta semana, y muy especialmente a los organizadores que hicieron posible este primer Congreso por todo su esfuerzo, por todo su esfuerzo, a la CACI, o 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 al taller de papel, al taller de material mediográfico, a la coordinación, a la coordinación, a la AVI, que es un grupo de profesores y de profesionistas, es posible la conformación de este primer encuentro. Por otro lado, pero no dejo de agradecer también a los que apoyaron de manera logística, a llevar a cabo el encuentro, a los patrocinadores que estuvieron presentes allá en toda la semana. Y bueno, dado el éxito que tuvo el Congreso, la gran participación y demás, pues esperamos a la escuela que no sea el primer encuentro, pero que sea el primero de muchos que puedan llevar a cabo ya permanentemente en una televisión, no sé si en la escuela, pero eso estaría muy bien. Para los interesados, pues, en el Instituto de la Conservación, o para los propios conservadores y restauradores. Son todos ellos un agradecimiento, y pues en nombre de la escuela de Guillermo Arrulli, que no tuvo que estar aquí presente en la cláusula, les agradecemos muchísimo su presencia, y pues invitarlos a estar atentos a la apertura de la maestría, y ya a este, y al siguiente evento, que se iba a dar a cabo. Entonces, esperamos. Buenas tardes. A mí también, bueno, quiero agradecer también la presencia de todos ustedes. Yo recibí muchos informes de lo que estuvo sucediendo en estos días, y la verdad es que es muy grato saber que, pues no nada más fue un evento muy intenso en cuestiones de intercambio de ideas, sino realmente también de generación de conocimientos, y que como ya mencionaron, pues esperamos que sirva para la mejor conservación del patrimonio documental en México y en otros lugares. Y pues realmente es impresionante ver el desarrollo que ha tenido el área de conservación del patrimonio documental, con, pues tantos profesionales que se dedican a este tema ya de manera muy especializada, y pues augura, pues cosas muy buenas, con la organización de este tipo de eventos que, bueno, concuerdo con Guadalupe, que esperemos que sea el primero de muchos más encuentros que nos permitan intercambiar ideas y seguir generando conocimiento, y pues con la excelente noticia por parte de la escuela de la apertura de una maestría especializada en este tema. Nos quedan nada más algunos minutos más de este congreso, nada más quisiera recordarles a todos que por favor no se les olvide contestar el cuestionario que se encuentra en la mesa de registro, y para todos aquellos que no hayan dejado sus datos, por favor los inscriban para que, pues, podamos hacer un grupo de comunicación para, pues, cualquier evento y noticias que puedan haber solos. Para concluir, pues, únicamente me queda declarar formalmente clausurado este primer congreso de conservación del patrimonio cultural, y agradecerle mucho a todos su presencia, su esfuerzo y su participación, e invitarlos al vino y los bocadillos que nos esperan allá afuera. Muchas gracias. 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 gracias a nombre de la doctora Estela González Isseo, que ella es la directora general de Adami, y que ahora se encuentra justamente en Corea, recibiendo un premio que otorgó la UNESCO. Entonces, a nombre de ella, pues, lo recibo con mucho cariño. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y su paciencia. Y bueno, nos invitamos a celebrar con nosotros la profesora de este evento con unos 10.000. Gracias.